Y todos los cumplieron con las palmas arriba, las palmas arriba Volvimos pasión Y con las palmas arriba, las palmas arriba Porque llegó Se quita No perdí tu espacio en ese lugar Todo por tratar de demostrar Con las palmas Olvidé que sin tu amor no valió nada Y tomé una vuelta equivocada Dejándose un movimiento Sin saber por verte regresar Y llena de remordimientos Dejándote detrás, sin que ser alguien más Quiero llorar, llorar No sirve ni nada, ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, despiértame Te sufrimiento y con las palmas arriba Y llorar, llorar No sirve ni nada, ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, despiértame Por sufrimiento y con las palmas arriba Y con las palmas arriba y arriba Y que los sueños de tu hijo no se hagan Y que los sueños de tu hijo no se hagan Y no se hagan Por eso amor yo te voy a esperar Hasta que el día en que sigues tu libertad Porque te quiero y a la vez yo te espero Quiero que sepas que eres tu amor verdadero Mi amor Mi amor Buenos días a todos, ¿cómo andan? Un aplauso para Jaquita Vamos a estar charlando con ella en minutos nada más ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están en sus casas? Con este día lleno de humedad, hace calor Alejandro, ¿cómo estás? Acá muy bien, muy bien, todo listo, todo preparado, todo espectacular Como siempre, alucinante, contento Dice que es un día para quedarse en casa, para disfrutar de un buen programa Tomarse algo, dice el negro Sí, algo fresquito El negro te arranca y se te tomando algo fresquito, ¿no? Sí, estará tomando Un fresquito, un minito, ¿no? Siempre un minito Y es una hora para un minito No Hay gente que está arrancando con los mates igual ahora Yo sé que hay ustedes al mucho combatecito O Tereré O Tereré también Claro Ahí estamos Pero bueno, arrancamos el programa del día de hoy Y vamos ya mismo a saludarla a ella El aplauso para Jaquita Hola Peña ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta la verdad de estar abriendo en vivo La verdad que es un placer siempre Vamos para acá Ahí estamos, arrancamos el programa del día de hoy Para que la luz nos ilumine La dejen más linda Bueno, vos sos linda Gracias, muñeca Nada, contenta La verdad que vengo a presentar el quinto disco Que es un disco tributo a la cumbia villera Ah, mirá Así que Justamente que estamos presentando el de la cumbia, ¿viste? Que se viene la película Vieron juntos Sí, la verdad que vino bien Porque nosotros lo venimos preparando también hace meses Y la verdad que, bueno Mucha expectativa la gente de internet Y bueno, venimos a presentar algunos temas acá en Pasión Así que, bueno, muy contenta, la verdad Dejame agradecer a la gente de Tabasco Que ayer estuvimos Sí Esta noche irán a Buenos Aires Por La Plata Y la semana que viene voy a Chaco Así que un beso grande a toda la gente de Chaco Que nos espere por allá Arrancamos entonces bien arriba para todo el país Desde aquí, desde Avellaneda Desde los estudios de Pasión de Sábado Llega ella Su nombre es Yaquita ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué día de Pachín! ¡Esta tarde! ¡El Pachín! ¡Estamos presentando el quinto Pachín! ¡Un quinto Pachín! ¡Nunільá no se hace! ¡Un quinto Pachín, que hace! ¡Un quinto Pachín, que hace papá! ¡Llegó Mantra! ¡Se quita! ¡Y todos los juguieron con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Y todos los juguieron con las palmas arriba! ¡Con las palmas! ¡Por Dios! ¡Y todos los juguieron con las palmas arriba! ¡Viven las palmas! A donde esta la chica como yo, que se escapa del marido va a ir a bailar, pero toma con la mano bien arriba, y la chica como yo, que se escapa del marido va a ir a bailar, pero toma con la chica como yo, que se escapa del marido va a ir a bailar, y la chica como yo, que se escapa del marido va a ir a bailar, pero toma con la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, y la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, pero toma con la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, y la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, pero toma con la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, y la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, pero toma con la chica como yo, que se escapa del marido va a bailar, Yo sé que tienes un nuevo amor Mi barrio te deseo lo mejor Porque en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te agradará Como la flor Me dices tú, me se marchó Me marchó y yo se feriré Y una vez más o menos más Como me duele Seguimos con las palmas hacia arriba Todas las palmas arriba, las palmas arriba Para mis amigos de la primera Estuvimos hablando acá en la puerta Nada más a los pies Para vos, Tati Botón Como dice, buenas palmas Yo no lo puedo creer Vos ya no sos el bajo Somos ojos de la torrente Al que los pides Te llamaban el picante Ahora te llama un botón Ya no estás con tus amigos Que la esquina te la daba Te ponen también más lejos y te mató Y solo eras un botón 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 Así que si te digo la verdad El amor es sin pensar en que perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé perdóname o no ya Y seguimos con las palmas arriba Presentando pinta marcial Cumpira no se hace, cumpira se hace papá Cumpira no se hace, cumpira se hace Podí saber Noche me propuse olvidar y dejar de quererme Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás llamando a mi piel y a mi respiración Te quedo tu perfume y tu traición Para todos los angelitos ahí Me duele recordar que tú estés en la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí Que por ellos veía Que en mi estancia se entiendo en tus labios Tu sangre a la mía Pero entre dos y diez de anoche Se me va la vida Pintira cumbia Y ya con los cumbia hacemos palmas Hacemos palmas Para las amistadas ahí Para las loquitas Para toda la gente en Ebro, Chacartica Te recordaré, no te impediré que seas feliz Te recordaré, no te impediré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Seguimos con las manos arriba, las manos arriba, pasión Porque canta Shakira Sentimiento vicino Todos los cumbianos con las palmas arriba, cumbia Y todos los cumbianos con las palmas arriba Para mi amigo Alevense, para mi amigo Diego de Lucía también Toda la gente de pasión Cumbia, cumbia, para todo el país, la gente de Uruguay y de México La gente de Papá con hueso, perdiéndole con patalín también Canta Shakira y esto dice Sola y triste me refugio en mi guarida Estoy calmando mi dolor Y el recuerdo de tu voz que me decía Vamos a ver, bien fuerte Vamos, pasión, vamos Sin embargo yo seguí tan dolor Para mi vieja, viejo Pensar que por la droga te iba a perder Hoy te fuiste con tu madre para esa cosa Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y hoy estoy Por el vento de la cor Y sin tu amor No le encuentro otra salida de bajón Porque hoy Daré a todo para que vuelvas conmigo Para mi amigo Pancho 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 Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Con las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba Queremos mandar saludos a la gente de Chaco La próxima semana con Lito De la mano de Fua y de Tenme Group Para toda la gente que nos está mirando a través de internet De otros países de México De Uruguay, de Paraguay, de Bolivia De Chile y toda la Argentina Muchas gracias por confiar A todas las palmas arriba Bueno, seguimos Quiero que levante la mano ¡Todos! ¡Vamos, pasión! Todas las pipitas Con las manos ahí Quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Todas las pipitas Que al donario descartamos Muchísimas gracias al corazón ¡Aguante, aguante, aguante, aguante Y ya quita Divina Aguante las pibas Felicitaciones Dios La verdad que te pasaste La verdad que increíble Haciendo como un homenaje Un tributo a la cumbia villera Un tributo a la cumbia villera Es el quinto disco Así que este año vamos a sacar dos discos Ahora sacamos esta semana El quinto disco Y bueno, más por abril Va a salir el disco con inéditos Que sería el sexto ya Ah, el sexto Así que bueno Muchas gracias a toda la gente En internet lo van a encontrar Este disco como Cumbiera no se hace Cumbiera se nace Ahí está Que es muy cierto ¿Cómo sos vos? Que naciste cumbiera Yo nací así De chiquita No voy a cambiar Bueno, felicitaciones Laburando mucho ¿Por dónde? Entonces adiós Y bueno Esta noche estamos por Gran Buenos Aires La semana que viene me voy a Chaco Y así Entre Ríos La Pampa A la gente de Uruguay También le mando un beso grande A todo el país Todo el país La verdad que Muy contenta Muy agradecida A Pudas Producciones A Mauro A Adri Music A Fabi Muchísimas gracias por siempre Un abrazo grande también para Fabián Para todos y para toda esta tribuna Para todos los yaquiteros Que veneran también Los quiero mucho Da la tribuna a full Que pasión de sábado Así que bueno Muchas gracias A vos también por la buena vez Gracias a vos, Jackie Bueno, seguimos con vos hermosa Marcela Baño Estamos esperando ¿Dónde está Cristian?